Jesús sana al sirviente de un oficial romano. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, un oficial del ejército romano se dirigió hacia Jesús y le pidió ayuda. Mi sirviente está enfermo y es probable que muera pronto, dijo éste. Jesús, entonces, se ofreció ir a su casa para ver al sirviente. Pero el oficial se negó al aceptar el ofrecimiento porque le dijo, No soy digno de que entres a mi casa. El oficial sabía que los judíos no tenían permitido entrar en la casa de personas que practicaban otra fe. Así que, continuó diciendo, Yo sé que tú tienes poder para sanar a mi sirviente incluso sin necesidad de tocarlo. Jesús se quedó asombrado por la gran fe del oficial y dijo, En todo Israel no he conocido a un hombre con una fe tan grande como tú. Puedes irte, tu sirviente ya está sano. En ese mismo instante que Jesús dijo eso, el sirviente del oficial quedó completamente sano.